¿Cómo estás, René Delgado? ¿Cómo estás, René? Bien, querido Pascal. Qué gusto. Saludando a los radios. ¿Me escuchas? Y temiendo que me ganaras el tema, cosa que hiciste. No, pero bueno, pero tú lo desarrollas. No, no, no. Seguramente lo vas a desarrollar muy bien. Es que te estaba escuchando la pregunta última que le hiciste a OPE. Ajá. En relación con estas 17 regiones que fueron declaradas prioritarias en materia de seguridad. Y yo creo que tengo la misma coincidencia que tú. Por un lado, evidentemente, de acuerdo con lo que dijo el secretario de Seguridad, ahí en estas 17 regiones se concentra el 35% de los homicidios. Y es motivo de saludar el hecho de, bueno, que le den prioridad, justamente como señala el nombre de las regiones, a esos lugares donde el asesinato, la muerte dolosa, lastima a la sociedad. Pero como tú, yo también tengo la impresión que de pronto tiene una suerte de efecto colateral en el sentido de que es prácticamente las prácticas de campo de la Guardia Nacional. ¿Por qué decir eso, Pascal? Porque sobre la base de los 600 hombres que configuran esta fuerza extra a la que se encuentra en esas regiones, de hecho, está configurada por marinos, por soldados y por policías federales, que son justamente los ingredientes fundacionales de la Guardia Nacional. Y coincide, simplemente digo, coincide con la discusión en el Congreso del tema de la Guardia Nacional. Y yo subrayo, simplemente coincide con el arranque de ese debate. Haciendo votos porque se sienta el efecto de esa presencia extra en esas regiones, Pascal, en efecto, pareciera ser que también, que tiene un doble propósito. Y lo analizo desde la óptica, ¿ibas a decirme algo? Sí, iba a decirte, porque además, digamos, una de las principales preocupaciones, ya sabes, ha sido la militarización y todas estas cosas. Entonces, los mandan en momentos en que esto se va a discutir. Y además los mandan, como dijimos en la entrevista con Alejandro Ope, sin armas largas. Correcto, correcto. ¿No? Sí, sí, y lo que tú decías. Es una hipótesis. Pero a lo mejor es decir a los legisladores, ya ven, no es para tanto, ¿no? No tiene nada de qué preocuparse, señores. Desde la óptica política, creo que tiene dos elementos a tomar en cuenta. Por un lado, Pascal, en el ánimo de la opinión pública, la Guardia Nacional es bastante aceptada, con índices altos. Sí, sí, por los ochentas por ciento, ¿no? Pero en los ámbitos de los especialistas, de los activistas, de los responsables de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, no es bien aceptada porque temen, con lo que tú decías, justamente, la militarización de la seguridad pública y la puesta en riesgo, justamente, de los derechos humanos. Y con una expresión con la que tú subrayabas hace rato, de que en cuatro años estaríamos en condiciones de estar al tú por tú con el crimen, uno dice, chihuahuas, pues sí es delicado. En ese sentido, está esta vertiente de mostrar las posibilidades de la Guardia ante la opinión pública y, por otro lado, de algún modo hacer manifiesto ante el Congreso que se requiere de esta Guardia para los propósitos de encarar al crimen organizado. Ahora, Pascal, en todo esto hay, por un lado, una suerte de paradoja que consiste en el hecho de que durante los gobiernos anteriores, pues prácticamente en el de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, la seguridad pública fue militarizada por la vía de los hechos, por un lado. Incluso respaldada, de alguna medida, en alguna medida por la jurisprudencia, ¿no? Relativamente. Relativamente. Pero lo que iba a ser el marco jurídico de la actuación de las Fuerzas Armadas en el campo de la seguridad pública, que era la Ley de Seguridad Interior, fue dejada sin... No prosperó, no prosperó. No prosperó. Porque el presidente Peña Nieto decidió no promulgarla por los cuestionamientos que había. Por las controversias constitucionales que finalmente la dejaron sin vida a esa ley. Ahora, con la Guardia, pareciera ser que se cubre la parte de la legalización de la participación de las Fuerzas Armadas, pero en el fondo la materia sustancial se mantiene viva. Es que la seguridad pública debe de militarizarse o debe de civilizarse. Y hay una opción que no ha sido para mi gusto suficientemente atendida en relación a que la otra opción sería reglamentar, y no habría por qué modificar la Constitución, reglamentar el artículo 29 constitucional que, desde luego, prevé la posibilidad de suspender garantías y derechos por un tiempo limitado, ahí donde la paz pública está en peligro. Entonces, eso... Que es algo que ningún gobierno... La última vez que se hizo fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, pero ahora que estamos en la Cuarta Transformación y que las cosas se llaman por su nombre, Pascal, o al menos eso es lo que se dice en los círculos oficiales, el hecho es que hay regiones del país donde no hay garantías declaradas o suspendidas, y en ese sentido, si no queremos militarizar la seguridad y si requerimos, cuando menos por un plazo, de contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas, esa sería la otra opción. A nadie no es políticamente correcto hablar de la suspensión de garantías y de derechos, pero en el fondo es el otro instrumento o la otra posibilidad jurídica que tendría el gobierno para salir de esta circunstancia que de pronto pareciera ser mucho más grave de lo que sabemos. En todo caso, Pascal, ojalá tenga un efecto sobre la baja, la reducción de los homicidios en estos 17 regiones donde se va a poner en práctica este plan que supuestamente es permanente. Y por el otro lado, Pascal, ojalá los gobernadores se interesaran en la seguridad de sus entidades, porque hasta ahora yo no he visto ningún gobernador que diga, yo voy a estructurar una policía profesional para evitar tener aquí... Y todo empezó así, con los gobernadores haciéndose los desentendidos, no estos gobernadores, desde antes, haciéndose los desentendidos de una función a la que los obliga la Constitución. Así es, Pascal. Gracias, querido René, como siempre, un gusto. A René Delgado lo puede usted escuchar en este espacio, martes y jueves, para Fortuna Nuestra. Gracias.